Ya está con nosotros conectado Miguel Ruiz. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto saludarle, muy buenos días. Voy a plantearle la pregunta que usted nos planteaba hace algunos días atrás en un artículo de opinión muy interesante que está publicado en el medio argentino Página 12, y que es además del motivo de la entrevista del día de hoy. ¿Cómo se cocinó el acuerdo SOFA entre Estados Unidos y Ecuador? Bienvenido y buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alexis, y para toda la audiencia de Radio Pichincha. Bueno, contestar esta pregunta requeriría entender que este último acuerdo, llamado SOFA, es la última tuerca de una serie de procesos y acuerdos anteriores que el Ecuador ha estado estableciendo con los Estados Unidos durante los últimos años, particularmente a partir del gobierno de Lenín Moreno. Entonces, no sé si sería conveniente tal vez empezar por esos antecedentes antes que entrar directamente a los intríngulis de cómo se terminó de amarrar este último acuerdo. Me parece perfecto, Miguel, y quizás también sirva para ayudar a entender y contextualizar, por cierto, un acontecimiento súper actual, ¿no?, que es este de la entrega de documentos supuestamente reservados a los familiares de Paul, de Javier y de Efraín, los tres integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio que fueron asesinados en 2018 en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. Ese fue uno de los primeros eventos violentos y eso también, ¿cuánto tuvo que ver durante esa época en empezar a dar paso a estas conversaciones entre el gobierno de Moreno de aquella época y el gobierno de los Estados Unidos? Sí, mira, creo que lo primero que habría que aclarar es que los Estados Unidos históricamente han tenido con América Latina una relación de jerarquía, una relación desigual, no ha sido una relación entre iguales, entre pares. Entonces, básicamente, durante los últimos 200 años, desde que las repúblicas en América Latina nacieron a la historia, con la doctrina Monroe, los Estados Unidos han intentado construir un proyecto hemisférico en donde sus intereses, y cuando hablo de los intereses de Estados Unidos me refiero sobre todo a los intereses de las élites políticas, militares y sobre todo económicas de los Estados Unidos, sean los que prevalezcan en su política exterior para el hemisferio occidental, para América Latina en particular. En la historia reciente de América Latina hubo algunas especies de paréntesis, de pausas, con la llegada de algunos proyectos políticos con una visión soberanista en América Latina, y Ecuador no es la excepción, en donde esos gobiernos lograron poner una especie de barreras a esa histórica subordinación, a esa dependencia, a esa entrega de soberanía. Sin embargo, en el caso particular de Ecuador, a partir del 2008, con los gobiernos de Moreno, de Lazo y ahora de Novoa, esa apuesta por una relación más equitativa, más de pares con los Estados Unidos, más en el respeto de las relaciones bilaterales, transitamos nuevamente a una posición en donde se están entregando porciones importantes de la soberanía, y este acuerdo SOFA hay que enmarcarlo en ese marco contextual. Por supuesto que hay un marco más amplio aún, que tiene que ver con la disputa que tienen los Estados Unidos con China. Básicamente, hoy en día hay como dos grandes proyectos a nivel mundial. Uno es un proyecto unipolar, encarnado en la política de Estados Unidos, y el otro es un proyecto de un mundo multipolar, más equilibrado, en el cual participan China y algunos otros países, como Brasil, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos ha venido perdiendo terreno, sobre todo en el plano económico y particularmente en el plano productivo frente a naciones como China. Y quieren compensar esta pérdida de terreno en el plano económico, apuntalando los acuerdos de carácter militar. Y el de todos los lugares del mundo, digamos, en América Latina, en el planeta, históricamente donde más han sido íntimas las relaciones militares de Estados Unidos, ha sido con América Latina, con sus policías, con sus militares. Ese es el contexto general dentro del cual tendríamos que entender SOFA. Ahora, Miguel, con respecto a lo que tú dices, y fíjate, justo la semana anterior, el gobierno de Biden le grabó con algunos aranceles a una multiplicidad de productos chinos, dentro de este combate y de la guerra económica. Son los padres de libre mercado, pero empezaron a ponerles restricciones al mercado chino. Por otro lado, está lo del TikTok. No sé si amerita también, creo, un análisis y una reflexión de nuestro invitado sobre lo que pretende hacer Estados Unidos a partir de la prohibición que pretenden a la empresa TikTok. Ellos argumentan por motivos de seguridad pública. Quieren restringir el uso de esta herramienta de redes sociales en los Estados Unidos. ¿Cómo entender esto también, en un mundo, como tú bien señalabas, multipolar, que, por ejemplo, se pretenda restringir en el país, que es como el paradigma del respeto a los derechos civiles y las libertades, entre esas de la libertad de expresión, se pretenda prohibir el uso de una red social como el TikTok, que ahora vemos está teniendo un crecimiento realmente abismal? Sí, Alexis, mira, estamos en medio de una nueva revolución tecnológica de las varias que ha habido a lo largo de la historia. Esta es una revolución centrada en la combinación entre el 5G, la inteligencia artificial y el uso masivo de datos para, básicamente, acumular riqueza. Hoy en día, los datos se han vuelto una de las fuentes primarias para que las grandes corporaciones puedan tener muy bien medido el pulso de los consumidores a nivel mundial. En ese sentido, todos los temas relacionados con ciberseguridad y el uso de datos han pasado a primer plano. Y los diferentes documentos, ¿no?, de la élite militar norteamericana también apuntan a poner bloqueos, los más bloqueos que sean posibles, a la irrupción, digamos, de herramientas del Internet que les representen a ellos pérdida de poder respecto a lo que han venido controlando. No hay que olvidar que las principales empresas a nivel mundial en el ámbito del Internet son norteamericanas. Pero hoy en día es China el lugar en donde el 5G y la inteligencia artificial y la robótica están dando pasos más agigantados. Sin embargo, para regresar al caso de Ecuador, a mí lo que me parece importante es que ha habido una exageración respecto a este supuesto peligro de China en América Latina. América Latina obviamente ha incrementado sus relaciones comerciales, financieras con China, pero no militares. Hoy en día China definitivamente no representa una amenaza militar hacia los Estados Unidos. Estados Unidos siguen siendo el principal proveedor de armas no solo del mundo, sino de América Latina. Estados Unidos ha triplicado sus misiones de entrenamiento militares en nuestro continente. Muchas de las guardias nacionales de los Estados Unidos a nivel estatal tienen acuerdos con más de 24 países en América Latina. Es decir, hay una especie de cuco artificial que nos han intentado vender a los latinoamericanos diciendo, cuidado, ojo, cualquier tipo de relación con China es peligroso. Acuerdos ya sea financieros, acuerdos de inversiones, acuerdos de construcción de infraestructura, cuando en realidad esos acuerdos, lo único que le han permitido a América Latina es diversificar, ¿no?, frente a los momentos de crisis, sus posibilidades. Esa irrupción de China y de algunas otras naciones del sur del mundo, lo que le permite a América Latina es no tener puestos todos los huevos en una misma canasta, como históricamente había sido. Le dan mayor amplitud y margen de soberanía a nuestros países y no representan, en realidad, desde mi punto de vista, una amenaza. Pero las élites de los Estados Unidos se sienten desplazadas, quieren poner barreras a esas buenas relaciones que tiene América Latina con China, con Rusia, con la India, y monopolizar de alguna manera lo que siempre estaban acostumbrados a monopolizar, comercio, inversiones, financiamiento, presencia de sus bancos, y también ahora presencia militar, y ya no sólo del ejército de los Estados Unidos, sino que es más grave, presencia de sus contratistas. Y justamente el acuerdo de SOFA es un acuerdo que regula, o más bien habría que decir desregula, esa presencia que hoy ya existe de los militares norteamericanos en el Ecuador, aunque no bajo la forma clásica de base, sino una presencia más discreta en el país. Ahora, Miguel, justamente eso señala esto en uno de los párrafos que me parece más, de lo más preocupante, y dice, en pocas palabras, dicho acuerdo representa la renuncia ecuatoriana a ejercer soberanía plena sobre dimensiones muy delicadas como la seguridad y el propio territorio nacional. Algunas perlas como muestra, al personal militar estadounidense en el país se le otorgarán privilegios, exenciones, e inmunidades equivalentes a los del personal de misiones diplomáticas, de aeronaves, los buques, y los vehículos operados por el DOT podrán entrar al territorio del Ecuador, salir y desplazarse libremente por el mismo. El DOT podrá contratar pertrechos, suministros de equipos y servicios sin restricciones en cuanto a la elección del contratista. Los contratos se solicitarán, adjudicarán y administrarán de conformidad con las leyes y regulaciones de los Estados Unidos. Eso en suelo ecuatoriano, o sea, es pérdida absoluta de todo tipo de soberanía. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, justamente por eso escribí el artículo, era una especie de llamada de atención a un nuevo acuerdo que pasó más o menos desapercibido por la prensa y también por las fuerzas políticas del país. Es decir, en la asamblea esto tenía que haber sido debatido extensamente. Como se habló la semana pasada del escándalo de fiscalización, yo habría esperado que esto que hoy Miguel nos está diciendo a nosotros, los asambleístas lo debatan y lo debatan académicamente con docentes, con gente conocedora como Miguel, por ejemplo, invitados a las comisiones e incluso al pleno, pero nada que ver. ¿Por qué no llegó a la asamblea esto, estimado Alexis? Mira, en el artículo 419 de la Constitución se establece que la ratificación o denuncia de tratados internacionales va a requerir la aprobación previa de la Asamblea Nacional en ocho casos, ¿no? Voy a leer de esos ocho casos solo dos que, sin ser yo experto ni abogado, creería yo que sí habrían ameritado que este acuerdo se discutiera en la Asamblea. El numeral 2 dice cuando se establezcan alianzas políticas o militares. Y lo que tú acabas de leer, que es el artículo 1 del SOFA, a mi juicio, de facto, establece una especie de alianza militar con los Estados Unidos. O el artículo número 7, cuando se atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional. Cabe mencionar que el día 11 de enero, es decir, un par de días después del decreto 111 de que desnobó a que declara la guerra interna, la Corte emite un dictamen y ese dictamen de la Corte fue un dictamen favorable a la tesis de una jueza posponente que decía que lo que estaba en el acuerdo SOFA no cabía dentro de ninguno de los considerandos del artículo 419. Es decir, de acuerdo a la Corte, no tenía por qué pasar este acuerdo y bastaba con la ratificación del gobierno de Novoa y punto para que entrara en vigor. Hay que decir que este acuerdo no lo firma el gobierno de Novoa. Este acuerdo lo firma el gobierno de Lazo cuando estaba saliendo en octubre del 2023, pero es ratificado tempranamente por Novoa. Entonces la Corte bloquea que pueda haber una discusión democrática al interior de la Asamblea sobre este acuerdo. Yo pienso que lo más correcto por la materia de la que se trata y porque efectivamente en varios de los artículos hay sesión de soberanía respecto al ámbito de juzgar posibles delitos, por ejemplo, cometidos por las fuerzas extranjeras en nuestro territorio que se dice que deberán ser juzgados no por las leyes ecuatorianas sino por las leyes norteamericanas y por la gran apertura y desregulación que se hace de la presencia de los militares y de los contratistas norteamericanos en nuestra región había razones suficientes. Bueno, no lo digo yo nada más. También lo dijeron tres jueces de la Corte que tuvieron un voto salvado, ¿no? Ese día que se decidió el asunto en la Corte, ¿no? Seis aprobaron, pero tres dijeron ojo, cuidado, esto es una materia delicada que efectivamente hay que ponerle atención y tiene que ser objeto de discusión pública. Un personaje que es clave en esta firma de acuerdos es Michael Fitzpatrick. ¿Qué rol desempeña el embajador de los Estados Unidos dentro de todo este proceso para llegar finalmente a la suscripción de estos acuerdos, Miguel? Sí, mira, en un documento bastante reciente que emite un equipo militar de la embajada señalan, revelan, cuentan que justamente a la cabeza de las negociaciones de este acuerdo estuvo Michael Fitzpatrick. Literalmente dicen lo siguiente, el equipo estadounidense en el país decidió redoblar sus esfuerzos para conseguir un acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas. ¿Cuándo? Después de la penúltima visita de Laura Richardson en septiembre del 2022. Y dicen algunas otras cosas muy interesantes, que al interior de la embajada de los Estados Unidos fueron dos oficinas en particular las que se pusieron manos a la obra para firmar este acuerdo. La oficina de cooperación de seguridad y la sección política de la embajada, que como todos sabemos para nadie es desconocido, esas secciones políticas de las embajadas de Estados Unidos en el mundo es donde suelen ir los agentes de la Agencia Central de Inteligencia. Bueno, entonces esta sección política y la oficina de cooperación de seguridad dicen textualmente colaboraron estrechamente para organizar sesiones de negociación entre un equipo interinstitucional, por un lado el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por el otro los ministerios ecuatorianos de Relaciones Exteriores y Defensa. Pero quien aceitó y quien facilitó todo este proceso fue justamente el embajador. De hecho, el documento de SOFA está firmado justamente por el lado de los Estados Unidos por el embajador Fitzpatrick. Esa actuación de Fitzpatrick y todo lo sucedido con respecto de estos acuerdos. Miguel, tú también nos planteas al cierre del artículo una inquietud y es, por ejemplo, el evento aquel del 5 de abril, el asalto violento de la embajada de México en Quito. ¿Hay que entenderlo también a partir de la suscripción y plena vigencia de este tipo de acuerdos? Es decir, si es que no habría estos acuerdos, bastaba solo con el apoyo y el respaldo de la embajada de Estados Unidos a Nuevo A para que él tome una decisión como esa y creo que hay que recordar también que hubo un llamado a atención público de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a sus pares de los Estados Unidos sobre una supuesta ayuda o respaldo a esa decisión del gobierno de Ecuador. Mira, creo que tienen cierto nivel de independencia este acuerdo SOFA que está pensado más en el largo plazo para regular las relaciones o la presencia militar norteamericana en territorio ecuatoriano en el largo plazo. Este asunto fue más puntual. No intervinieron directamente agentes norteamericanos, militares norteamericanos. Fue una operación que fue desplegada por las fuerzas locales, fuerzas ecuatorianas. Sin embargo, sí hay información que tampoco ha trascendido mucho a la prensa que apunta al posible conocimiento de algunos espacios de los Estados Unidos respecto a este acontecimiento. Es decir, hay periodistas como Cato Arconada que radica en México actualmente que hace un par de semanas sugirió que sus fuentes de inteligencia en Washington con las que tiene contacto le filtraron información respecto al conocimiento que tenían algunas agencias norteamericanas de este evento. Es decir, sabían lo que iban a pasar y pues no no hicieron nada al respecto que después hayan llamado la atención de forma pública no necesariamente quiere decir que desconocían del tema. Probablemente la forma en que se hizo esta operación no fue la forma en que ellos esperaban que se hiciera. A lo mejor estaban esperando algo un poco más discreto pero se hizo de forma tan torpe y además como se ha filmado desde dentro de la embajada mexicana pues se viralizó esa información esas imágenes y tal vez se vieron obligados a dar un ligero jalón de orejas al gobierno actual. Lo que es importante señalar es que más allá de ese jalón de orejas y de ese evento puntual los Estados Unidos hoy están bastante a gusto bastante contentos con el tipo de relaciones que se han establecido con la élite política ecuatoriana y también hay que decirlo con la cúpula militar. El propio documento del que te hablo que analiza que analiza cómo se cocinó toda la firma de este proceso dice cosas muy interesantes que nos revela esa nueva naturaleza de la relación bastante sedosa y bastante tal vez hasta sumisa podríamos decir entre las cúpulas militares ecuatorianas y los Estados Unidos particularmente con el Pentágono y muy particularmente con el Comando Sur mira ellos dicen dos cosas interesantes dicen uno este acuerdo SOFA se firmó en un tiempo récord en tan solo un año a partir de las negociaciones originales debería servir de ejemplo al mundo de cómo un país firma rapidito rapidito un acuerdo cuyo contenido es bastante polémico y complejo por lo que implica respecto a la sesión de soberanía y hay otra cosa muy importante a mi juicio en esas declaraciones nos revelan los militares norteamericanos que trabajan en la embajada acá en el Ecuador que hubo algunos mandos medios representantes delegados del ministerio de defensa que estuvieron en las negociaciones originalmente que advirtieron que ese acuerdo no debería firmarse o en todo caso admitieron que era un acuerdo que no implicaba una reciprocidad esa palabra la utilizan esto quiere decir que todavía al interior de las fuerzas armadas del Ecuador hay militares patriotas que tienen una visión soberana y que no es que están diciendo no hagamos acuerdos con los Estados Unidos lo que están diciendo es si se van a firmar acuerdos con Estados Unidos que esos acuerdos no impliquen sesión de soberanía que esos acuerdos tengan cierto nivel de reciprocidad que esos acuerdos traduzcan una visión de dos naciones que pueden dialogar de tú a tú sin embargo no se les hizo caso al interior del propio ministerio de defensa a estas advertencias y la cúpula militar dijo no no hay que escucharles hay que firmar esto lo más rápido posible sobre texto del tema de seguridad porque ese es el discurso oficial el discurso oficial nos quiere presentar a un Ecuador desvalido un Ecuador que no confía en sus propias fuerzas armadas y que por tanto la única solución para combatir al crimen organizado es pedirles casi rogarles que que vengan acá los militares norteamericanos y que ellos den resolviendo el problema y que se hagan cargo del territorio del espacio radioeléctrico de las instalaciones militares la historia nos ha mostrado que eso no necesariamente es así hay ejemplos recientes en la historia ecuatoriana que de forma soberana y con nuestras propias fuerzas se pudo combatir a la delincuencia increíble lo último que acaba de señalar Miguel digamos es realmente revelador es bueno saber por un lado que hay todavía oficiales bastante patriotas de las fuerzas armadas pero también es triste que que no sean la mayoría o los que se impongan dentro de esa cúpula como para como para haberle puesto un freno a esta situación y lo otro es reconocer en efecto lo que acaba de decir Miguel que nosotros no le damos a nuestra fuerza pública la importancia que se merece los presupuestos que se merecen y las capacidades que deberían tener operativamente para combatir el crimen organizado el narcotráfico y después vemos funcionarios como Mónica Palencia que están mendigando apoyos y donaciones para la policía por ejemplo se nos termina el tiempo super interesante Miguel muchísimas gracias por haber conversado con nosotros hoy y si quisiera que nos ayudes a entender lo que podría suceder porque estamos en un año preelectoral en Ecuador y en un año electoral en los Estados Unidos en noviembre van a las urnas los estadounidenses y van a tener que decidir y hay una gran probabilidad de que exista un cambio en la orientación política yo no encuentro mucha diferencia en lo que son entre lo que son los demócratas y los republicanos de hecho por los antecedentes yo le tenía más fe sobre la pacificación del mundo a Trump que a Biden y creo que finalmente el tiempo me dio la razón con Trump hubo una suerte como de de desarme y de regreso de las tropas de los Estados Unidos Trump miró mucho más la economía hacia adentro pero finalmente ganó Biden ahora hay posibilidades de que Trump gane la elección ¿qué podría suceder con con la elección de los Estados Unidos y la posibilidad de que eso suceda de que nuevamente Donald Trump regrese a la Casa Blanca y este tipo de acuerdos? Mira la moneda está en el aire sin embargo hay que ser muy claros cuando se habla de política internacional de los Estados Unidos hay un dicho que no por manido deja de ser menos cierto los Estados Unidos no tienen amistades tienen intereses así es y esos intereses van más allá de quien esté sentado en la Casa Blanca ya sean republicanos ya sean demócratas hay una especie de continuidad de largo plazo que es una continuidad que responde a lo que un sociólogo norteamericano muy importante llamó la élite de poder hace ya muchas décadas esa élite de poder está integrada entre otros actores por un complejo industrial militar los fabricantes de armas y ahora también todos los contratistas que colaboran en las guerras de Estados Unidos en el mundo porque hay que decirlo la guerra y particularmente las guerras que implementan los Estados Unidos son guerras cada vez más privatizadas son guerras que generan muchas ganancias para grupos particulares de acumulación de capital están también los intereses petroleros de los Estados Unidos en fin toda una serie un grupo de capitales a los cuales tanto la guerra como la potencial guerra es decir la presencia militar de sus soldados y contratistas en territorio extranjero les vienen muy bien porque son rentables es la economía de los Estados Unidos es una economía que en el largo plazo sobre todo después de la segunda guerra mundial es una economía de keynesianismo militar es decir el capitalismo norteamericano no lo podemos pensar lamentablemente sin este despliegue militar a nivel planetario entonces obviamente que hay matices y habrá matices con Trump o con Biden sin embargo para América Latina en este plano de la cooperación en lo que llaman seguridad y defensa yo preveo mayor continuidad en realidad este acuerdo no lo van a deshacer ni los unos ni los otros ni demócratas ni republicanos los únicos que podrían deshacer este acuerdo si así lo quisieran serían los propios ecuatorianos a través de su gobierno pero bueno para eso se necesita otra correlación de fuerzas otra corte otra asamblea porque definitivamente la correlación que tenemos hoy es una correlación tristemente desfavorable a los intereses populares a los intereses de una integración soberana con el resto de América Latina hoy la gente que está gobernando este país tienen agenda una subordinación una integración subordinada a la agenda hemisférica de los Estados Unidos difícilmente va a poder haber soberanía va a poder haber libertad auténtica libertad de elección entre diferentes posibilidades para enfrentar los problemas que tiene el Ecuador que son muy grandes y complejos si no se cambian internamente esas relaciones este Trump o este Biden creo que la tarea que nos toca sobre todo es volver a inventar reinventar una nueva coalición de fuerzas que responda a los intereses del pueblo ecuatoriano ¿no? esta es la nueva brevísimo en 20 segundos Miguel esta es la nueva base de Manta o sea ya no les interesa mucho eso de venir a instalarse en un fall como el de Manta pero este tipo de acuerdos son los que reemplazan a prácticas como las que tenían en tiempo pasado como la base de Manta si la respuesta breve es si no va a haber nuevamente grandes bases porque también la forma que los Estados Unidos se comienzan a desplegar en los últimos años es una forma más sutil en algunos casos mantiene bases en los países donde tienen mayor conflicto pero en América Latina es una combinación de bases y otro tipo de despliegue militar no tan publicitado y eso les da la ventaja de mantener con bajo perfil estos despliegues quiero agradecerle infinitamente a Miguel Ruiz docente analista sociólogo también de temas vinculados con la seguridad quien ha estado aquí acompañándonos para entender cómo es que se llevó a suscribir este acuerdo con los Estados Unidos muy gentil Miguel un fuerte abrazo buenos días un abrazo para ti también ocho de la mañana con veinte minutos en segundos nada más estará con nosotros la secretaria de seguridad del distrito metropolitano de Quito Carolina Andrade ¡Gracias!